Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Las acusaciones anunciadas por el secretario de justicia Merit Garland, destinadas a asestar un golpe a la red global del clan de Sinaloa, acompañado de la directora de la DEA, Anit Milgram, y otros importantes fiscales federales. Los imputados son sospechosos de participar en una amplia y compleja red de fabricación y suministro de drogas. Incluyen a ciudadanos de diferentes nacionalidades, acusados de suministrar materiales químicos necesarios para fabricar sustancias ilícitas. Otros son sospechosos de dirigir laboratorios de fabricación de drogas en diferentes países, acusados de proporcionar seguridad, armas y financiamiento ilícito para operaciones de narcotráfico. El Departamento de Justicia presentó cargos contra 28 miembros del poderoso cártel de Sinaloa, incluidos los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, tras una extensa investigación por tráfico de fentanilo. El fiscal general, Mary Carlin, anunció los cargos que fueron presentados contra los líderes del cártel, así como presuntos proveedores de productos químicos, gerentes de laboratorio, traficantes de fentanilo, líderes de seguridad, financieros y traficantes de armas. Las acusaciones señalan a los tres hijos de Guzmán, conocidos como Los Chapitos o Pequeños Chapos, y que se han ganado la reputación de ser la facción más violenta y agresiva del cártel. También acusan a ciudadanos chinos y guatemaltecos de suministrar precursores químicos necesarios para fabricar fentanilo. Otros involucrados en los casos incluyen a los señalados de administrar laboratorios de drogas y proporcionar seguridad y armas para la operación del narcotráfico. Además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos agregó que siete acusados están detenidos en espera de procedimientos de extradición, entre ellos Ovidio Guzmán López, detenido en México, por segunda ocasión el 5 de enero de 2023. Ovidio Guzmán López, apodado el ratón o el gato negro, es un narcotraficante mexicano y miembro de alto rango, una organización criminal. Se cree que Guzmán López ha estado involucrado en el negocio de narcotráfico de su padre desde que era adolescente, al heredar relaciones de su hermano fallecido, Edgar Guzmán López, y que ascendió a las filas del cártel de Sinaloa después del arresto de su padre. Las investigaciones policiales indican que Ovidio y su hermano, Joaquín Guzmán López, desempeñaban funciones de mando y control de alto nivel de su propia organización narcotraficante. El 5 de enero del presente año, se llevó a cabo un operativo por parte del Centro Nacional de Inteligencia del Ejército y la Guardia Nacional, que culminó en la captura de Ovidio Guzmán López. Tras el operativo se reportaron múltiples tiroteos y nalcobloqueos por parte de los chapitos. Luego de reportarse la detención de un líder criminal en Culiacán, medios mexicanos refieren que se trataría de Ovidio Guzmán, uno de los actuales líderes del cártel de Sinaloa e hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. El reconocido periodista mexicano Joaquín López Dóriga informó a través de sus redes sociales que tras operativo conjunto detienen en Culiacán a Ovidio Guzmán. El anuncio se hará en el transcurso de la mañana desde el Palacio Nacional. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en su mañanera de este jueves que en Culiacán se estaba llevando un operativo sin ofrecer mayores detalles, pero dijo que informaría a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, en unas horas. Ovidio Guzmán es considerado como uno de los principales productores y distribuidores de fentanilo hacia Estados Unidos. El operativo es encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Autoridades de Culiacán en el norteño estado mexicano de Sinaloa recomendaron a la población de esa ciudad a permanecer en sus casas debido a diversos enfrentamientos armados, en los que se reportaron vehículos incendiados, narcobloqueos, balacera y despojo de automóviles. Se están presentando diferentes bloqueos en la ciudad. Ahorita la invitación a la ciudadanía es que si no tienen a nada a que salir, no salgan, dijo en una entrevista a medios el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo. El funcionario dijo que desde muy tempranas horas estaban reportando agresiones, despojos de vehículos y bloqueos a avenidas, por lo que recomendó a la población a resguardarse en sus domicilios. En redes sociales han circulado videos de vehículos incendiados que bloquean las calles de Culiacán. Ante estos hechos violentos, la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa determinó suspender en su totalidad las actividades docentes y administrativas en el municipio de Culiacán, capital del estado, para salvaguardar la integridad de los estudiantes. Entre las versiones que han circulado en los medios locales, está que estos hechos se detonaron por la captura de un miembro del cártel de Sinaloa. Adriana Mesa, quien tendría el apodo de la nueva reina del cártel de Sinaloa, es hija de Raúl Mesa Ontiveros, quien era lugateniente de El Mayo y quien era conocido en la organización delictiva como M6. Asimismo sería hermana de Raúl Torres Mesa, conocido como el Mini M6, según las autoridades y las agencias financieras, la tenían en la mira desde el año 2019, día en el cual el ratón fue capturado por primera vez. En esa fecha, las cuentas bancarias de la ciudadana mexicana fueron congeladas. En su defensa, Mesa dijo ante la justicia del país que ella en realidad se dedicaba a la agricultura, a la vez que buscaba algún amparo para que sus cuentas fueran descongeladas. Sin embargo, no habría obtenido este beneficio debido a la falta de declaraciones fiscales de su parte. El nombre de la nueva reina del cártel de Sinaloa volvió a tomar relevancia, después de que se oficializó el arresto del hijo del Chapo Guzmán a manos de la Guardia Nacional de México. A Adriana Mesa se le considera la sucesora de Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera, y quien se encuentra enfrentando un proceso judicial en los Estados Unidos dentro del grupo delictivo. Su cercanía al mundo del narcotráfico no está ligada solo a los Guzmán, sino que la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer en 2015 que se presume que es hija de Raúl Mesa Antiveros, alias el M6, un lugarteniente operador de Ismael El Mayo Zambada, que fue asesinado durante un tiroteo en Juliacán durante la guerra contra el narco en 2007. También durante este periodo, la administración de Felipe Calderón se reportó la muerte de un supuesto hermano de Adriana, Raúl Torres Mesa, mejor conocido entre el mundo del narcotráfico, como el Minisei, el cual habría sido abatido en Zapopan, Jalisco. La información anterior trascendió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, debido a que se apuntó a que el gobierno federal tenía entre sus intenciones congelar las cuentas bancarias de Mesa Torres, al presumir que mantuvo o mantiene una relación sentimental con Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!